En el 2021 no llegó la prometida reforma migratoria, lo cual dejó en incertidumbre a millones de indocumentados. El problema es que para el 2022, miles de inmigrantes documentados, aquellos que están en regla, se encuentran en peligro debido a una enorme cantidad de retrasos en los trámites migratorios. ¿Cuánto tardará su caso? ¿Por qué tenemos este retraso? Es lo que veremos el día de hoy. Las cifras de casos pendientes son alarmantes y se encuentran en todo el espectro de trámites migratorios de Estados Unidos. Desde el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, en donde se tramitan documentos como los permisos de trabajo o las green cards o residencias permanentes. Pasando por las Cortes de Inmigración, en donde se tramitan documentos como los asilos o las deportaciones. Y también en las embajadas y consulados, en donde se tramitan las visas. Por poner un ejemplo, para el año 2019 era frecuente que la renovación de un permiso de trabajo tarde cerca de tres meses. Sin embargo, para febrero de este año, según la página del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ese trámite podría tardar entre cinco meses y medio y doce meses y medio. Debido a esos retrasos, se está implementando una política que extiende por 180 días el permiso de trabajo siempre y cuando el inmigrante haga sus trámites para poder renovarlo. Pero con los tiempos tan extendidos y que se siguen extendiendo con el paso de los meses, esto no es suficiente. ¿Cómo puede subsistir un inmigrante legal si es que no puede trabajar por varios meses? El Servicio de Inmigración y Ciudadanía vio un aumento de solicitudes de trámites migratorias, pasando de 5.7 millones a finales del año 2019 a unos 9.5 millones en febrero del 2022. Las Cortes de Inmigración tienen 1.6 millones de casos pendientes. Durante los meses de la administración Trump antes de la pandemia, un trámite en la Corte de Migración tardaba cerca de 600 días en tener una resolución. Actualmente es más del doble, 1.206 días. En cuanto a las visas tramitadas en consulados y embajadas, hay más de 436.000 casos pendientes que aún esperan una entrevista consular. Igualmente, para diciembre del 2021, habían 676.000 solicitudes pendientes de asilo. ¿A qué se debe este retraso? En buena parte se debe a la pandemia, ya que durante varios meses, en el 2020, muchas oficinas gubernamentales permanecieron cerradas, incluyendo las de inmigración. Igualmente, esas entidades se encuentran con poco personal. Pero lo cierto es que la pandemia en realidad exacerbó un cuello de botella que existía durante muchísimos años debido a la indiferencia de Washington. Estos casos pendientes son seres humanos y no meras estadísticas. Son familias que quieren reunirse, seres humanos que están huyendo de la violencia, personas que no quieren ser deportadas o gente que quiere trabajar legalmente. Es fundamental que la administración Biden tome cartas en el asunto, que se impongan algunos estímulos para que se puedan llenar las vacantes en los puestos de las oficinas migratorias. También se deben agilizar los procesos para que tantas personas y tantas familias no estén esperando en vano. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuánto tiempo has esperado por tu trámite migratorio? Déjanos saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!